Aquella sonrisa Aún la recuerdo con nostalgia Como anhelo ese gran amor Aún la recuerdo con nostalgia Como anhelo ese gran amor ¿Y qué será de las cosas que pensé? Dime tú qué puedo hacer Si ya no estás ¿Qué debo hacer Con los sueños que inventé Esos que no realicé No lo puedo creer Desapercibido e inconstante Sobraron detalles de tu parte Fui necio y te cansaste de amarme Mío fue el error por no apreciarte No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuánto te amo No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te amo Que te recuerdo Y que te extraño Cuánto te extraño No me da pena decir Bailará Bailará No me da pena decir No me da pena decir Que aún te quiero No me da pena decir No me da pena decir Música Tristece en mi rostro Y un perfil caído Quedo con tu adiós Hoy solo se escucha Decir pobre hombre Tan solo quedó Hoy solo se escucha Decir pobre hombre Tan solo quedó Después de darte todo Tanto amor y mi alegría Te marchaste y me dejaste Muy triste y dolido Tu amor se ha marchitado Mi esfuerzo ha sido en vado No quisiste perdonar No quisiste perdonar Y aún te amo Quisiera escuchar De tus palabras Aunque nada cambie Que me amas Y que otros labios No has besado Porque de ti sigo Enamorado No me da pena decir No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te extraño Cuánto te extraño No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuánto te amo No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuánto te amo